El hermano quiere hacerme una pregunta, hay un hermano que no es católico pero está en medio de nosotros y quiere hacer una pregunta y le damos la bienvenida, un aplauso para el hermano Bienvenido hermanito, siéntese como en su casa ¿De qué religión es? La Pentecostal Unida de Colombia, buenas noches Muy bien, el hermano es Pentecostal Unida de Colombia y nos alegra, nos alegra su presencia Entonces hermano, antes de hacerme la pregunta ¿Usted se considera pastor o se considera oveja? No, una ovejita Una ovejita, lásenme su pregunta Miren padre, la pregunta que yo le quiero hacer es La religión evangélica, porque dice que la iglesia católica es la grande, ¿no? Y que es la grande, la gran ramera de las otras iglesias Digamos las otras religiones que hay Y que el santo padre es la gran bestia Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a usted Porque resulta que ellos repiten lo que escucharon Si usted le puede preguntar a un hermano, a cualquiera ¿Dónde dice que la iglesia de Jesucristo o la iglesia católica Es la gran partituta, la gran ramera? Eso no existe en las sagradas escrituras Eso no existe Ellos lo dicen, ¿por qué? Porque cuando usted quiere ofender a alguien, una mujer O cuando usted pone bravo con su esposa y le quiere insultar a una prostituta Es una manera de ofender Ellos como no aman a los católicos, no compran el mandato del amor Quieren ofender insultando a la iglesia católica, la gran partituta Pero eso no existe en las sagradas escrituras No hay una cita donde diga que la gran prostituta es una religión Es una iglesia No La Biblia habla de eso Pero habla de que es una ciudad, la gran ciudad Es una cosa muy distinta a decir que es una religión Si usted por ejemplo mira en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18 Usted verá como la Biblia muestra Quien es la gran ramera Léelo Luis Esa mujer que has visto Esa mujer que has visto Es la gran ciudad Es la gran ciudad No dice, es la gran religión Ahí está el error Decir que es la gran religión Si un protestante Me muestra donde dice Es la gran religión Está bien, pero aquí dice Es la gran ciudad Esto es una cosa muy distinta Hablar de religión a ciudad A ver Si usted recuerda Dice la gran prostituta, la gran Babilonia ¿Qué era Babilonia? Babilonia era una religión O era un imperio Era un imperio Babilonia gobernaba el mundo Conocido en aquel tiempo No era una religión Cuando dice que la gran prostituta Es la gran Babilonia El ignorante Dice Es la religión Pero porque Si la gran Babilonia no era religión Era una ciudad Pero El que lee la Biblia Y cree en la Biblia Dice Y la gran Esa mujer que has visto Es la gran ciudad Es la gran ciudad Entonces No es ninguna religión Y lo peor Es que resulta Que Allá está mostrando En el Apocalipsis La lucha que hay Entre el mal Y el bien Está mostrando La lucha Entre La gran prostituta La gran Babilonia Que ataca A los cristianos Se embriaga Con la sangre De los mártires De Cristo Y por otro lado Está La iglesia de Cristo Que es la esposa de Cristo Y entonces Está la lucha Entre los cristianos Y el diablo Recuerda que el Apocalipsis dice Entonces Una figura en el cielo Una muestra Y después dice Un gran dragón Y viene la pelea Entre El uno y el otro Y comienza la pelea Está narrando una pelea Y si usted ve Verá que en el capítulo Diecinueve De la Apocalipsis Pone Por un lado La gran ramera Y por otro lado La esposa De Cristo Y está La pelea Entre la esposa de Cristo Que todavía no sabemos Quién es Y tenemos que mirar En la Biblia Cual es la esposa de Cristo Y luego La gran ramera Ya miramos Que la gran ramera Era en la gran ciudad Y en el tiempo En que San Escribe el Apocalipsis Quién era la gran ciudad El gran imperio Que representaba La gran Babilonia Roma No era la iglesia católica Un hermano separado Me puede decir Ajá ¿Y dónde está el Papa? En Roma Pues entonces Se refiere A la iglesia católica No Porque cuando se escribió El Apocalipsis No existía el Vaticano La iglesia no tenía La sede en Roma Eso no existía Ahora Verá El capítulo 19 Del versículo 1 En adelante Vamos a ver las dos cosas La gran ciudad La gran ramera Y vamos a ver La iglesia de Cristo Que es la esposa Ponga cuidado Después Oí en el cielo Algo Como el canto De un inmenso gentil Que decía Aleluya ¿Quién salva Y quién tiene gloria Y poder Si no nuestro Dios? Sus juicios Son verdaderos Y justos Ha condenado A la gran prostituta ¿A qué? Ha condenado A la gran prostituta Ha condenado A la gran prostituta No dice A la gran religión No dice A la gran iglesia O a la iglesia de Cristo A la gran prostituta Que corrompía la tierra Con su inmoralidad Que corrompía la tierra Con su inmoralidad Si usted comienza A estudiar la historia De Roma Y lo invito a que lo haga Verá que Roma Era inmoral Prostituida Era Decía Se decía Que en Roma La prostitución Era la más grande Del mundo En ese tiempo Que decía Que la mujer Pura Era la mujer Hasta los 12 años Que todavía no conocía A esposo Y después Que tenía esposo Ya podía estar Con el que quisiera Libremente Era Y venían A prostituirse Porque Roma Era el centro del mundo Venían hombres En barco De muchos días De camino Habían dejado A la esposa Llegaban muchos meses Sin tener relaciones Y llegaban ¿Quién lo esperaba? Las prostitutas En Roma Venían sequitos A donde llegaban Las prostitutas Y todo era El centro del mundo Roma Se consideraba Por eso decía Todos los caminos Conducen a Roma De la gran prostituta La bien Porque es Porque pecaban Todo lo que venían Del mundo Pecaban con Roma En Roma Ahí estaban Las prostitutas Alrededor De las ¿Cómo que llaman Las paredes? ¿Cómo eran las? Las murallas Ajá Sigue La gran prostituta Que corrompía La tierra Con su inmoralidad Y le ha hecho Pagar la sangre De sus servidores Y esa prostituta Había matado A muchos Servidores En la apocalipsis Lo escrito Hacia los años 90 100 Por ahí En ese año ¿Quién Eran los servidores Que habían muerto? Los apóstoles Lo primero Marte ¿Dónde lo mataba La gran prostituta? Si usted va a Roma Usted va a encontrar Lo que se llama El Coliseo Romano Donde sacrificaban A muchos cristianos Que decían A los leones Cuando venían Un cristiano Y le soltaban Un león O le soltaban Un toro De ahí viene El toreo Donde estaban Soltaban Un toro Bravo O una vaca Bravo A los cristianos Así mataban A los cristianos Entonces La gran ramera Mataba A los cristianos A ver Si usted me dice Por ejemplo Que la gran ramera Era la iglesia católica En ese tiempo Pregunto Dime el nombre De un pastor Protestante Que haya sido muerto Ahí Y que lo haya matado La iglesia católica Que haya la iglesia católica He hecho Ese El circo Que lo haya hecho La iglesia católica Y haya metido A cuantos evangélicos Como se llamaron Esos pastores No Tenemos la lista Y está en la historia La lista De los mártires Católicos Que los romanos Sacrificaban Los quemaban Como César Nerón Alumbraba Roma A los cristianos Los agarraban Los ponían En un palo Y le metían Por debajo Y así Alumbraba Roma Porque se llama La gran bestia César Nerón Porque era muy malo Así mataba a los cristianos Y era tan malo Tan malo Que mató A su propia madre Rajándole la barriga Para saber Donde había estado El nueve meses Por eso Se llama César A lo que le hacen A las mujeres Porque el primero Que la hizo Fue César A su mamá Se llama César Entonces Porque mató A su propia madre Para ver Donde había estado Él Por eso Es la bestia Que se considera Tan malo Tan malo Que hasta su propia madre Mató Los protestantes No saben eso Porque no lo saben Porque no existían En aquel tiempo Cuando comenzaron Después de Martín Lutero 1520 Comenzaron Y eso fue Del año 100 Al año 300 Y el Apocalipsis Antes del año 100 ¿Cómo van a saber De quién se está hablando? Pues inventan Lo que ellos quieran Sigue Y volvieron A clamar Aleluya Aleluya De ella Sube humo Por los siglos De los siglos Fue quemada Roma ¿Se acuerda Que Roma fue quemada? Siga Entonces Los 24 ancianos Y los 4 vivientes Se postraron Adorando a Dios Que está sentado En el trono Diciendo Amén Aleluya Y salió Y salió del trono Una voz Que decía Alaben A nuestro Dios Alaben A nuestro Dios Escuchen la voz Alaben A nuestro Dios Todos sus servidores Todos sus servidores Todos los que honran A Dios Todos los que honran A Dios Pequeños y grandes Pequeños y grandes Y oí el ruido De una multitud Inmensa Como el ruido Del estruendo De las olas Como el fragor De fuertes truenos Y decían Aleluya Ahora reina el Señor Dios Ahora reina el Señor Dios Se acuerda La prostituta La gran ciudad Hizo la guerra A lo suyo Lo mató Pero ahora Está celebrando Ya fue vencida Ella Ahora reina el Señor Siga El Todopoderoso El Todopoderoso Alegrémonos Regocijémonos Demosle honor y gloria Entonces Está animando El apóstol Está animando A los cristianos No se desanime No importa que lo maten Ya viene el reino El Señor Ya viene el poderío del Señor Ya vamos a triunfar Siga Porque Han llegado Las bodas Del Cordero Aquí viene El otro detalle Ha llegado La boda del Cordero Lo está mandando A que piensen En la fiesta De la boda del Cordero Y escuche Su esposa Se ha engalanado Entonces Ya La gran prostituta La gran ciudad Que perseguía A los cristianos Ya fue vencida Ahora Ha vencido el Cordero Y su esposa Se ha Embellecido Los protestantes No me pueden mostrar A mí Que la gran ciudad Es la iglesia católica La iglesia de Cristo Yo sí le puedo mostrar Reto a los protestantes Que me están siguiendo Por internet Que busque Donde La esposa Que se ha embellecido Que la prostituta No pudo destruir Pero que celebra Con gozo La victoria Y el triunfo De nuestro Señor De nuestro Cristo La esposa Que se ha embellecido Se llama La iglesia Está en Efesios Capítulo 5 Versículo Del 22 En adelante Verán Ustedes Entonces Que por un lado Está La gran prostituta Y por otro lado Está La esposa De Cristo ¿Cuál es la gran prostituta? La gran ciudad ¿Cuál es la esposa? Para en la oreja Efesios 5 22 ¿Cuál es la esposa? Sométanse Así Las esposas A sus maridos Ya Ya saben Eso lo conocen Ustedes Las esposas A su marido ¿A ejemplo De quién? Como Al Señor Como al Señor El hombre Es cabeza De la mujer El hombre Es cabeza De la mujer Como Cristo Es cabeza De la iglesia Como Cristo Es cabeza Entonces Entonces ¿Qué es la iglesia? La esposa De Cristo El apocalipsis Pone por un lado La gran prostituta La gran ciudad La gran ramera La Babilonia La grande El imperio romano Le hace la guerra A la esposa De Cristo Pero la esposa De Cristo Ya se ha engalanado Cristo ha vencido No importa Que haya matado A tantos cristianos Ya la esposa Está preparada ¿Cuál es la esposa? La iglesia Siga Como Cristo Es cabeza De la iglesia Cuerpo suyo Del cual Es asimismo Salvador Que la esposa Pues Se someta En todo A su marido Vamos a ver ¿Cuál es la esposa? ¿La esposa Se someta A todo A su marido? Como la iglesia Se somete A Cristo ¿Cuál es la esposa De Cristo? La iglesia Entonces Que un protestante Me muestre Donde diga La gran prostituta La iglesia Yo le muestro La iglesia No es la gran prostituta Es la esposa Del cordero Que se ha embellecido Y es la pelea Entre la gran prostituta Y la esposa De Cristo Una cosa Lo que dice La Biblia Y otra Lo que dice Los protestantes Y por eso En el versículo En el versículo 29 En adelante Escuche Y nadie Ahorrece su cuerpo Nadie Ahorrece su cuerpo Al contrario Lo alimenta Y lo cuida Y eso es justamente Lo que Cristo hace Por la iglesia Eso es lo que hace Cristo Por la iglesia Que es su Esposa La alimenta Y la cuida No la aborrece Y lo que viene Pues Nosotros somos Miembros De su cuerpo La escritura dice La escritura dice Por eso dejará el hombre A su padre Y a su madre Para unirse con su esposa Y los dos Formarán un solo ser Para unirse con su esposa Y los dos serán un solo ser Y ponga la lupa Es este Un misterio Muy grande Es este Un misterio Muy grande Que el esposo Y la esposa Siendo dos Se conviertan en uno ¿Cómo lo podemos entender? Pues Lo refiero a Cristo Y a la iglesia Lo refiero a Cristo Y a la iglesia La iglesia es la esposa de Cristo Y está unida a Cristo Uno solo Entonces La Biblia dice Todo lo contrario Por eso es que se llama Doctrina diabólica Porque están diciendo mentira Lo curioso Y ayúdenme a pensar Lo curioso Es que los protestantes Dicen Que la iglesia católica No es la de Cristo Que la iglesia católica La fundó Constantino En el año 313 Si la fundó Constantino En el año 313 Como dicen Que en el apocalipsis Que fue en el año 90 o 100 La iglesia católica Si existía Como prostituta Si Constantino La fundó En el año 313 Como que existía En el apocalipsis Dicen cosas Que no son No son coherentes Si la iglesia católica La fundó Constantino En el año 313 Entonces En el apocalipsis No debería existir De ninguna manera Porque inventan Pero ahí Está la respuesta Ahora La segunda respuesta ¿Por qué dicen Que el Papa Es el anticristo? ¿Qué dicen los protestantes? El anticristo es el Papa ¿Para qué? Para que la gente No se dé cuenta Que los anticristos son ellos Y se lo voy a mostrar Con la Biblia Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 18 No es un anticristo Y tampoco es el Papa Y tampoco es el Papa ¿Quién es el anticristo? No es uno Son varios ¿Quiénes son? Vamos a escucharlo Hijitos Hijitos Estamos en la última hora Estamos en la última hora Y han oído Y han oído Que va a venir Un anticristo Han oído A los protestantes Decir Que va a venir Un anticristo Y que es El Papa Entonces yo me le río Le digo ¿Cuál Papa? Porque cuando estaba Juan Pablo II Decían que el anticristo Era el Papa Juan Pablo II Se murió Juan Pablo II Vino Benedicto El anticristo Es Benedicto El anticristo No, no Es Benedicto Está bien, está bien Se salió Benedicto Ahora el anticristo No es Benedicto Es Francisco Póngase de acuerdo Si el Papa era El Benedicto Era el anticristo Pues ya se fue Ah, pero vamos a ver Quién es el anticristo No según los protestantes Que sin Biblia Lo repito Sin Biblia Insultan al Papa Le voy a mostrar Con Biblia Búsquenlo Hermanos Separados Que me siguen Búsquenlo Primero de Juan Este, dos, dieciocho Oiganlo Pero ya han venido Varios Hijitos Estamos en la última hora Y han oído Que va a venir Un anticristo Pero ya han venido Varios Anticristos ¿Cuántos anticristos son? ¿Uno o varios? Varios Lo dice la Biblia Son muchos anticristos Vamos a ver Pongan la lupa ¿Quiénes son? No sabemos Lo que diga la Biblia Así será Por lo cual conocemos Que es la última hora Ahí, preparen la lupa Ponganla Esa gente Salió de entre nosotros Repítalo Esa gente Salió de entre nosotros Por la segunda vez Esa gente Salió de entre nosotros ¿De dónde salieron los protestantes? Eran de los nuestros Eran de los nuestros Salieron de entre nosotros Salieron de entre nosotros La iglesia católica No salió de los protestantes Siga Pero no eran de los nuestros No eran de los nuestros Si hubieran sido verdadero católico No se sale Si hubieran sido De los nuestros Si hubieran sido De los nuestros Se habrían quedado Con nosotros Seguirían siendo católicos Así Es como descubrimos Que no todos Son de los nuestros Y así es que descubrimos A los anticristos Por eso ustedes verán Que el mismo San Juan El mismo San Juan Que habla de la bestia Y que habla del anticristo Viene a decir Que la bestia El anticristo Está marcado ¿Se acuerdan? Con el 6 6 6 Bueno Ustedes van a ver Que el mismo San Juan Que escribió Esa El Apocalipsis Va a decir En el capítulo 6 Versículo 51 Va a decir Algo muy importante Y ustedes verán Quien es el anticristo Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Vivirá para siempre Siga El pan que yo daré Es mi carne Y lo daré Para la vida del mundo Siga Los judíos A ver Versículo 55 Luis 55 Para no leerlo todo Mi carne Es verdadera comida Verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida Verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Versículo 60 Jesús lanzó ese discurso El de la Eucaristía Versículo 60 ¿Qué pasó cuando Jesús Enseñó eso? Al escucharlo Al escucharlo Cierto número de discípulos De Jesús Pentecostales, evangélicos, pentecostales, unidos, adventistas, mormones Cierto número de discípulos Dijeron Dijeron Este lenguaje es muy duro Este lenguaje es muy duro ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Solo los locos de los católicos Y pongan cuidado ahora El 6 6 6 San Juan capítulo 6 Versículo 66 Pongan cuidado A partir de entonces A partir de entonces Muchos de sus discípulos Se volvieron atrás Y dejaron de seguirle ¿Quiénes son los anticristos según Juan? Los que eran de los nuestros Y se salieron ¿Qué o cuál es el sello? 6 6 6 ¿Por qué se fueron? Porque no quisieron aceptar Que Cristo estaba en el pan de la Eucaristía Y eso no es lo que le pasa a los protestantes Exactamente lo mismo El anticristo No es el Papa Son aquellos que se van porque no aceptan el mensaje de Cristo Y salieron dentro de nosotros No hay uno Son muchos Entonces es una cosa muy distinta ¿Tiene otra pregunta? ¿Tiene otra pregunta? Uno no haya ¿Qué camino coger? Porque uno de pronto no tiene estudio No ha estudiado la Biblia Que estudiando la Biblia Es que se da cuenta Si está cometiendo errores Pero al leer la Biblia Encuentra Los errores Déjenme decir una palabra Hermanos Vean aquí un ejemplo de un hombre Que dice con humildad y sencillez delante de Dios y delante de los hombres Lo que le pasó en su vida Por no tener conocimiento Lo engaña Pero cuando comienza a mostrarle capítulos y versículos Se da cuenta que lo engañaron Ese debería ser la actitud de todos los hermanos separados De reconocer Cuando le están diciendo verdad o cuando le están diciendo mentira Es fácil Y no es culpa de él Y no es culpa de los hermanos separados Que haya venido O esos julanos pastores A decirle unas cuantas cosas Y le dicen De una manera Y con tanta certeza Con mucha seguridad Y le engaña Por falta de conocimiento Se aprovechan de la inocencia Se aprovechan del amor Se aprovechan de la fe de la gente Para llevarlos a la mentira Y a la herrero Y eso está escrito Romanos capítulo 16 Versículo 17 Eso está escrito Pero que nosotros los católicos no lo leemos Romanos 16, 17 Escúchenlo Romanos 16, 17 Hermanos Hermanos Les ruego que tengan cuidado Que tengan cuidado Con esa gente Él no sabía que había que tener cuidado Tengan cuidado con esa gente Que va provocando divisiones Divisiones La gente ya no es católica Toda Va a ser en divisiones Uno en la casa son católicos Otros son adventistas Otros son testigos Otros son pentecostales Divisiones Y dificultades Y dificultades Saliéndose de la doctrina Que han aprendido Saliéndose de la doctrina Que han aprendido Siga Aléjense de ellos Aléjense de ellos Repítalo Aléjense de ellos Por tercera vez Aléjense de ellos Escuche otra vez Que le escuche hermano Aléjense de ellos Aléjense de ellos Siga Esas personas Esas personas No sirven A Cristo No sirven A Cristo Vamos a ver A quien sirve Nuestro señor Si no A sus propios estómagos Siga Engañando Escuche Escuche Engañando A los ingenuos Con palabras bonitas Con palabras bonitas Como usted dijo Esa es la verdad Se cumple la Biblia Lo que él dijo No lo dijo Por querer decir El Espíritu de Dios Se lo iluminó Se lo dijo Repítalo Luis Engañando Esas personas No sirven A Cristo Nuestro señor Si no A sus propios estómagos Engañando A los ingenuos Con palabras bonitas Y piadosas Con palabras bonitas Y piadosas Que parecen Que vienen de Dios Siga Todos saben Este es el problema Este es el problema Que todos los protestantes Saben Que ustedes Están muy abiertos A la fe Ustedes Están abiertos A la fe Ustedes Están deseosos De la palabra de Dios Usted quería conocer Más de Dios Usted quería acercarse Más de Dios Y cuando llegó alguien Con la Biblia A predicarle Eso es lo que yo deseo Eso es lo que yo quiero Y todos los protestantes Saben Que ustedes Están deseosos De la palabra de Dios Y por eso Van a su casa Por eso llegan A todas partes A predicarle Siga Y eso me alegra Y eso me alegra Que ustedes Están deseosos De la palabra de Dios Pero no la busquen En otro lado Busquen en la iglesia de Cristo Bueno Quiero que sean Ingeniosos Para el bien Sean ingeniosos Para el bien Y firmes Firmes contra el mal Firmes contra el mal A esa gente Como decíamos Hace rato No se les recibe En la casa Ni se saluda La doctrina De ellos Ni un instante Porque no Están sirviendo Al Señor Hermano Muchas gracias Que el Señor te ayude A seguir adelante Aplausos 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 Aplausos